Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? Estamos el día de hoy en el episodio número 43 con mi amigo José Luis Corona. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gustazo Jucafe, gracias por invitarme a tu espacio. Gracias a ti por aceptar la invitación el día de hoy y darnos el tiempo. Como ya es costumbre, me voy aventando la introducción y de ahí vamos partiendo. Tenemos aquí a José Luis Corona, que es abogado con maestría en Derecho Fiscal, diplomado en finanzas personales y familiares por LITAM. Además, es fundador y director de Credera Investment Risk and Legal, que es un despacho actual de inversiones, seguros y asesoría legal en temas de sucesión empresarial. Además, es socio de la marca de vinos Icor, que significa sangre de los dioses. Por aquí está la botellita. Muchas gracias por la botella, por cierto. Encantado. Y también, pues, fuiste parte de varios otros emprendimientos, como el negocio familiar de Flautipixa, donde en su momento tuvieron más de siete sucursales. Vamos a hablar de ello. Fuiste socio de Velomoto, que fue una agencia, pues, de motos Honda Kawasaki en Tijuana, en Senai, Mexicali. Socio de Provire, una constructora, guías Prova, una inmobiliaria. Y no solo eso, sino que también, pues, eres triatleta. Has recorrido más de cinco maratones Ironman 70.3 y cinco medios maratones, entre otros logros por ahí deportivos. Entonces, pues, mi estimado José Luis, nuevamente, bienvenido. Y, pues, antes, hay mucha tele donde cortar, como ya platicamos. Me gustaría comenzar preguntándote por qué estudiaste Derecho. Y de ahí nos vamos fuerte. Híjole, excelente pregunta. Empezaste por donde más me apasiona y me gusta. Fíjate que te la voy a platicar con una historia. Iba yo en tercero de prepa. Estudiaba en el Instituto Satélite en la Ciudad de México. Yo soy de México. Llevo casi 30 años viviendo en Tijuana. Y en tercero de prepa, la mayoría de mis compañeros no sabían que iban a estudiar. No tenían ni la menor idea de qué querían estudiar. Y es muy normal, ¿no? No había mucha información. Te estoy hablando de hace 35, 37 años. No había internet, no había redes sociales. Había poca información, como hoy se maneja. Y, pues, las cargas eran las clásicas. Pero yo sabía que sabía que yo quería ser abogado. Y no tengo abogados en mi familia. Mi papá es banquero. Abogados cercanos no tengo. Un tío lejano, etcétera, ¿no? Pero yo sabía que yo quería ser abogado. ¿Por qué? No sé, pero me entró la idea de ser abogado. Y en la puerta del salón, que era de madera, en el marco de la parte de arriba, tomé un gis y puse despacho de licenciado Corona. Y mis amigos me decían, ¿estás tú loco? ¿Por qué despacho de licenciado Corona? Pues, porque yo voy a ser abogado. Y, dicho y hecho, platicando con mi papá, le dije, yo quiero ser abogado, pero quiero ser abogado, quiero estudiar en la mejor universidad de México. Me la puedes pagar. Y me dijo, pues, haría un gran esfuerzo. Somos cinco hermanos. Yo soy el tercero. Y yo quería estudiar o en la libre de derecho o en la Universidad de Anáhuac. Las dos mejores universidades en ese entonces. Y hoy siguen siendo muy buenas. Entonces me dice, si pasas el examen en la Anáhuac, porque yo era medio relajiento en la prepa, le dijo, no lo va a pasar. Si pasas el examen en la Anáhuac, tienes, te pago la carrera. Pues me puse a estudiar como loco y pasé el examen en la Anáhuac. Y ingresé a estudiar, ahí empecé la carrera de derecho, en la Universidad de Anáhuac del Norte en México. ¿Desde ese momento tú ya tenías la convicción, por lo que me dices, mucha seguridad de...? Yo iba vestido de abogado, mi hermano. Yo era de los únicos que iba con traje, con su portafolios. Yo iba como si ya fuera abogado. Yo me vestía, dicen por ahí que para hacer hay que parecer. Y yo me la creía y me apasionaba el derecho. Y pues así fue cuando empezó mi historia por la abogacía. No terminé en la Universidad de Anáhuac. La dejé trunca, me casé, me tuve que casar. Dejé la carrera trunca y vine a acabarla después, muchos años después, aquí en Tijuana. Acabo la carrera y hago la maestría en Derecho Fiscal. Ok, interesante. ¿Tienes entonces acá a Tijuana? ¿Cuánto tiempo pasó para tu primer emprendimiento? ¿Tuviste algunos trabajos antes? Sí, mi hermano. Pues el tema de tenerte que casar, y lo digo con mucho orgullo, porque me tuve que casar. Se embarazó mi novia de 17 años, yo 20. Yo estoy en la carrera. Tengo que dejar la carrera a la mitad, menos de la mitad, y pues ponerme a trabajar. Resulta que me voy de luna de miel, me apoyan mis papás, me apoyan los papás de mis suegros, los papás de mi esposa. Nos apoyan en todo, ¿no? Y regresando de la luna de miel, mi hermano, viene la gran pregunta. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Hay que trabajar. Mi papá en ese entonces tenía restaurantes, empezó con Flauti Pizza. Él fue banquero, lo liquidan y compra una pizzería. Flauti Pizza ya existía en México, era de un tío. Pero la hizo de hobby, entonces algún día no las vendió, es otra historia. Entonces, yo lo que me pongo a hacer es, bueno, mi primer negocio, que me fui con un amigo a Ciudad del Carmen, Campeche, a tocar puertas, porque sabíamos que ahí se vendía camarón de calidad de exportación. Y tocando 20 puertas nos bateaban, decían, no, chavitos, o sea, olvídense, todo el camarón aquí es exportación y ya está vendido, para una compañía que se llamaba Ocean Garden. La última puerta que tocamos nos dicen, a ver, ¿qué necesitan? Pues queremos comprar camarón para llevarlo a México. ¿Y cuánto necesitan? Pues tantas toneladas. No me acuerdo ni de dónde sacamos el dinero, mi hermano, pero compramos, no sé, dos toneladas de camarón, lo llevamos a La Viga, no lo pagaron y ahí empezó el negocio de la comercialización. Me metí después a restaurantes a surtirles el marisco, luego a las pizzerías de mi papá, otras pizzerías, empecé a, en el negocio de comercializar. ¿Todo eso dentro de Ciudad de México? En la Ciudad de México. Ahí empieza mi vida laboral a mis 20 años. Obviamente empecé trabajando a los 16, 17 de verano, etcétera, pero trabajaba para comprarme ropa y irte de fiesta con los amigos. Y ya full con eso, ya tenías también el compromiso, dices que después del hijo. Así es. Y ya estabas madurando antes que tiempo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pues sí. Tenía que, mi hermano, tenía que. No había opción. Pero no dejaba de tener 20, 21, 22 años siendo papá y pues seguía todavía un poco en la fiesta, ¿no? Con los amigos en la Ciudad de México, porque la Ciudad de México te atrapa el tema fiesta, el tema, pues es donde creces, donde te desarrollas y pues vas madurando con la vida, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tiempo pasa para que llegue tu primer emprendimiento? ¿Fue, o mejor dicho, el segundo? O sea, y el tiempo ese para llegar a Tijuana, ¿no? También. Sí, fíjate que el negocio de los mariscos iba muy bien, viene la veda, yo no conocíamos bien mi socio y yo en ese entonces el negocio del marisco, viene la veda y pues no nos vendían camarón hasta dentro de tres meses. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues teníamos el compromiso de seguir produciendo, nos metimos a surtir a restaurantes, como te platico, un restaurante nos queda de ver mucho dinero, tronamos, el restaurante nos tronó porque le surteamos, le surteamos, le surteamos y nos pagaba muy poco. Entonces, ahí es donde me meto al restaurante, más en forma, mi papá, mis papás se vienen a vivir a Tijuana, yo me quedo allá en la Ciudad de México y después de dos años yo los alcanzo y es cuando hago la transformación de Flautipizza. Aquí se abre Flautipizza por ahí del 1992, en playas de Tijuana, no sé si recuerdas que estabas muy chico tú, pero había un Cadillac, el frente de un Cadillac rosa que lo trepamos arriba. Pusimos juegos de niños, hicimos todo un cambio, Jucafe, porque nos trajimos, cometimos el gran error de traernos la marca y el concepto como estaba en México, nos trajimos el menú tal cual. Y pues en ese entonces había pizzas de Guauzontle, pizza española, pizza marinera, hawaiana, mil combinaciones locas. Y en ese entonces en Tijuana solo se conocía el pepperoni y en México no existía pepperoni, hace 35 años no existía el pepperoni, era el salami. Entonces la gente le recomendaba esta pizza y teníamos quesos medio salados y una pizza chilanga totalmente. Entonces aquí aplica el dicho donde dice que a donde fueres haz lo que vieres. Agarramos el menú, lo rompimos, pizzas de pepperoni, nada más. Jamón y hawaiana y te olvidas de pizzas sofisticadas y que no todavía eran parte del gourmet de Tijuana. ¿Tú ya estabas ahí trabajando para Flautipizza? Yo me vine a abrir, a trabajar en el negocio familiar de mi papá, mi hermano se regresa a México, sigue con el Flautipizza de allá, yo me pongo a... Hice esos cambios yo en Flautipizza, lo convierto en un restaurante de los años 60's, le bajo la luz, lo hago en un restaurante de puro neón, subo el Cadiz, la quesce, el macoque lo compré en un lugar en un yonque en San Diego, le puse gasolina y lo crucé caminando. Una chulada de eso. Y hago el concepto de los años 60's, hacemos una barra de bebidas, malteadas, flautifrezas, bebidas sin licor, metemos las meseras con faldita, vestidas de los años 60's y cambiamos el menú. Y eso fue por ahí de octubre y en diciembre empieza la venta, porque el primer año no vendíamos nada, o sea, teníamos un restaurante súper bien montado, compramos un local, hicimos un restaurante fabuloso, ¿no? Una cocina muy padre, todo maravilloso, pero no vendíamos nada. ¿Por qué crees que... Por el menú, porque el concepto era un menú que no era aceptado en ese entonces, ¿no? Entonces, cambiamos el menú, rompí menú y sacamos productos que no eran aceptados ni conocidos en Tijuana hace 35 años, cambiamos el queso y algunos cambios, imagen, y empezamos a vender como los servicios de domicilio, pum, 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 y de ahí no paró. A los dos años vendo mi primera franquicia en La Cacho, a un amigo, abrimos La Cacho, luego abrimos Carrusel, Plaza Carrusel, luego abrimos Zona Río, en donde está ahora Movistar, ahí estuvo Flaupti Pizzarrío, donde eran totalmente los años 60's, has de recordar que salían las meseras en patines, había un Cadillac y un Plymouth rosa y verde en la entrada. Todo ese concepto, porque, digo, por lo que sé, a mí me tocó, o sea, tengo memoria desde cuando estaba chiquito que me tocó ir con mis papás, ¿no? Algo que veo muy diferente, pues, es el concepto, ¿no? O sea, eso de los patines, del concepto de los 60's, ¿eso ya lo traían desde Ciudad de México? No, aquí nace. Aquí nace en Tijuana y nace realmente de ideas por la influencia en San Diego, California, en Downtown San Diego había un restaurante, que ya no está ahí, pero ya descubrí dónde está, que se llama el Corvette's Dinner, que era de los años 60's. No había, no salían en patines, pero de ahí agarré muchas ideas de los años 60's. Aquí se cambió el concepto totalmente de los años 60's. Ok, no, pues, digo, ese concepto estaba padrísimo, ¿no? Y ahorita entiendo que el mercado quizá era diferente, pero ahorita lo he platicado, de hecho, con otros invitados. Entonces, si tienes un restaurante, ni siquiera necesitas traer la mejor comida, pero sí el mejor concepto, ¿no? O sea, que sea, vamos a decir, instagramiable, que el servicio sea bueno. Obviamente, si lo tienes todo, pues, vas integrando, ¿no? Así es. En tu experiencia en ese momento, ¿cómo fue todo? Porque fue algo nuevo, ¿no? Fue algo nuevo y fue algo inesperado. Yo no esperaba ese éxito, fue un éxito rotundo, que me agarró desprevenido porque teníamos gente desde que abriamos hasta que cerrábamos. Todavía no habríamos, ya había gente esperando entrar. Tuve que contratar a un gerente de piso, gerente de cocina, un administrador, o sea, me agarró. Yo tenía 26 años, me asocié con cuates mayores que yo, éramos cuatro socios, y fue un hitazo. Me agarró desprevenido y tuve que hacer muchos ajustes en el camino. Claro. Que nos funcionaron, pero no era la manera de hacerlo, ¿no? Ok. Fue una gran maestría para mí en negocios, en muchos sentidos. No lo volvería a hacer así. Ahí aprendo que es mejor ir de menos a más que de más a menos, porque ahí fue de más a menos impresionante, o sea, de tener un restaurante lleno todos los días durante un año, de repente, pues, empezó a irse la gente, ¿no? Hubo muchos factores que afectaron el cierre de ese negocio, porque duró dos años de ser un hitazo. ¿Dos años? Dos años. Bueno, hubiera pensado que... Dos años duró. Muchos, porque sí, o sea, sí fue un hitazo. Fue un hitazo, pero es una gran enseñanza de negocios. Claro. Es mejor abrir de poco a poco, recomendación de boca a boca. Ahí hicimos una inauguración maravillosa. Nos trajimos a las Curvas Peligrosas de México, que eran unas gorritas, tres gorritas que cantaban de los años 60, maravilloso. Entonces, trajimos mucho espectáculo, mucho show. El Rey León estaba de moda, la película de El Rey León. Montamos un espectáculo en el estacionamiento de El Rey León, porque consiguió que venía el día del niño. Hicimos demasiadas cosas que no eran necesarias. Hicimos comerciales previos en Canal 12, donde nos rentamos y nos contratamos tres modelos, donde las vestimos de overall, como si fueran pintores o trabajadores de la obra, y hacen la escalera pintando, haciendo un poco de expectativa. Fue demasiado lo que se hizo, y fue demasiada gente que no tuve que contratar un comisariato para mandar a hacer comida. La comida no la llevaban ya prefabricada, las flautas, las salsas, etc., porque no tenía la capacidad de producirla en el mismo restaurante, como lo hacía en los otros restaurantes. Claro. Fue una gran experiencia de negocio. Sí. No, súper interesante. ¿Y qué pasó después de Flautipizza? O sea, dices dos años, pues el aprendizaje de que echaste toda la carne al asador, ¿no?, por lo que estoy escuchando. Sí, pero ahí seguía Playa, seguía Plaza Carusel, Cacho la cerramos para abrir, porque estaban muy cerca, y uno de los socios se vino para acá. Luego abrí Flautipizza en El Soler, que fue un hitazo, una tienda muy chiquita, pero ya con toda la experiencia del mundo, entonces fue una gran plaza, fue una gran plaza. O sea, los dos años fue de una sucursal nada más. Los dos años fue de... No, no, habían tres sucursales abiertas. Habían tres sucursales en este momento, cuando estaba Río, estaba Carrusel y Playas. Ok. Luego abrí Soler, luego abrí Pancho Villa, luego abrimos Rosarito, que no fue nada bien Rosarito, y que otra sucursal, creo que fueron todas. Ok. Un seis, siete sucursales. ¿Y qué pasa después? O sea, ¿cierran, se viene abajo el negocio? Fíjate que es algo muy interesante porque te das cuenta que los negocios son cíclicos, ¿no? Todos los negocios son cíclicos. Por mejor que sea tu negocio, cíclico. Te tienes que actualizar, modernizar, y no lo hicimos nosotros. Ok. Teníamos el servicio de domicilio, nos iba muy bien. Nosotros metimos el 2x1, martes 2x1. Antes no existía Domino's Pizza, no lo tenía. Además, todavía no existía Domino's Pizza. De repente llega la competencia, empieza a llegar la competencia, llega a Papa John's y llega a Domino's Pizza. Estás de acordar que entraron ellos hace, pues yo creo que 15 años, 14 años. Y nos empiezan a pegar. Entran con 14, 16 motos nuevas, con publicidad, con el marketing que respalda una franquicia del tamaño de Domino's Pizza. Claro. Entonces, empieza a pegar ese concepto. Y yo ya estaba medio cansado, ya llevaba muchos años en el negocio de las pizzas. Muy noble, pero muy esclavizante, la comida. Y se nos da la oportunidad de traernos la agencia de motos Honda. Empezamos a pensar en traernos la distribución de motos Honda. No existían motos de trabajo aquí en Tijuana en ese entonces. Te estoy hablando hace 15 años. Entonces, metemos la convocatoria con los japoneses en Honda, en la Ciudad de México. Mi hermano ya empezaba a tener negocios de moto allá en la Ciudad de México. Y fuimos aceptados en un grupo, éramos como cinco grupos que solicitamos la franquicia o la concesión. Fuimos aceptados nosotros y abrimos Honda aquí justo en Notay, en Plaza de la Amistad. Se abrió la primera agencia de motos Honda y lo que son las cosas, fíjate, de Domino's Pizza, de haber sido nuestro competidor que realmente vino a quitarnos el mercado, se convirtió en nuestro mejor cliente porque ahora a los que les vendíamos las motos de trabajo. Entonces, cerramos Flaut y Pizza uno por uno y nos enfocamos en abrir las agencias de motos. Abrimos Mexicali, Ensenada y Tijuana. Se me hizo interesante eso que me platicas de las agencias de motos. ¿Cuáles son los requisitos que pide una empresa como ellos para dar una concesión de una distribuidora? Fíjate que esa pregunta es muy buena porque nosotros, pues bueno, éramos restauranteros, conocíamos el negocio de las pizzas, al fin de cuentas empresarios, pero no teníamos conocimiento del negocio de las motos. Consumíamos motos porque teníamos reparto a domicilio, pero no teníamos el conocimiento del negocio de las motos. Y dentro de la propuesta que hicimos es simplemente, pues somos empresarios, comerciantes y somos familia, nos gusta trabajar. Y nos aceptaron, fíjate, curiosamente, sin tener experiencia en el negocio de las motos. Hubo otros grupos fuertes, que voy a obviar nombres, omitir nombres, que estaban en el pool de los solicitantes. Y cuando vimos un grupo tan grande, dijimos, no, pues no tenemos la menor posibilidad. Y afortunadamente, y gracias a Dios, fuimos aceptados para nosotros ser los distribuidores representantes en ese entonces de Honda aquí en Tijuana. ¿Qué crees que ellos hayan tomado en cuenta como para dárselo a ustedes en un grupo, a lo mejor, con más poder adquisitivo, con más, no sé? Yo creo que el tema de que vieron una empresa sólida que nos respaldaba y la familia. Ok. Que éramos un grupo, éramos mi hermano, mi papá, mi otro hermano, que estamos ahí representando y pugnando por tener la representación. Muy bien. Y sí te voy a decir que ahí no dudo que, pues ahora sí que el favor de Dios con nosotros. Claro. Fíjate, te quiero preguntar también, irme un poquito más para atrás para Flautipizza nuevamente, ¿cómo es ese proceso de tomar una decisión de estar en la cima, o sea, sin tener competencias y ser el número uno en el mercado, para tomar la decisión de que, oye, pues todo esto hay que cerrar una por una, hay que, o sea, terminar todo ese imperio de pizza, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, es que no te queda de otra y tienes que tomar decisiones y saber que, como te comento, ¿no? O sea, todos los negocios tienen un término, ¿no? Y si te aferras y eres necio y decir, no, pues aquí ya nos fue bien muchos años y nos tiene que seguir yendo bien. No dudo que sí sea, ¿no? Ahorita hay varias marcas de pizzerías que estaban en ese entonces que yo sé que no son lo mismo, de hecho han cerrado varias, ¿no? Que se mantuvieron, se aferraron a seguir, pero el factor es decir, o sea, es que sí sigue siendo negocio, pero ya no es el negocio. Pero, ¿qué otras áreas hay, no? Se cierra una puerta y se abren más, ¿no? Entonces, tienes que tener la madurez y dejar un poco el orgullo a un lado de decir, este negocio ya dio lo que tenía que dar, ¿no? Puede seguir dándonos, pero ya no va a dar lo que daba antes, ¿no? Y soltarlo y abrir nuevas áreas de negocio, ¿no? Desde tu experiencia y en tu modus operandus es mejor lo cierro y me enfoco en otra cosa. Ah, claro. Sí, sí, claro. Aferrarte a mantenerlo ahí subsistiendo, ¿no? Ok. Podría seguir ahí flotipizza. De hecho nos han preguntado, ¿y por qué no hablan otra vez flotipizza? Porque ya fue su tiempo. Claro. No dudo que sí, sí pegaría, pero ya fue su tiempo. Hay otros negocios. Sí. ¿Y nunca consideraron como vender la marca y que alguien más la siguiera? Fíjate que sí lo hicimos. La última de playas, que mi papá la trabajó toda la vida. Esa mi papá siempre estuvo ahí. Murió mi papá hace tres años y cinco años antes se la vendió a un trabajador que en algún momento fue trabajador nuestro y tenía siempre la nostalgia por flotipizza y se la vendió. La trabajó él tres años, pero la cerró. Ya. Ok. No, pues muy interesante todo. Ok. Entonces, llega Velomoto, ponen ahí la distribuidora, les aceptan y cómo va el negocio, cuánto tiempo dura. Igual, te repito, ¿en qué momento tomas la decisión ya de cerrarlo? Eh, fíjate que hubo un factor muy interesante ahí porque en el momento que nos aceptan ser nosotros los distribuidores, empezamos a abrir la primera tienda aquí en Otay. ¿Qué año fue eso, perdón? Es el 98, por ahí, 98, 2000. Ok. 2000. Llegan. Eh, me invitan a mí a ser director de ventas de un fraccionamiento aquí en Tijuana que se llama Real del Mar. Al mismo tiempo que íbamos a abrir la agencia, yo iba a ser el gerente aquí de Honda y mi hermano iba a ser el gerente de taller, todo lo que tenía que ver con servicios, etc. Mi hermano que es menor que yo. Mi hermano en México estaba abriendo Honda allá en México. Eh, al mismo tiempo me invitan a ser director de ventas de Real del Mar. Y tomamos la decisión. Me siento con mi hermano y le digo, sabes que este es un negocio nuevo, eh, pero pues vamos a vivir dos familias de aquí, entonces yo creo que voy a tomar yo la dirección de ventas de Real del Mar, tú quédate con la gerencia de Honda aquí en Tijuana y vamos creciéndola para no sangrarla de inicio, ¿no? Y así fue. Yo me fui a la dirección de ventas de Real del Mar, que me fue maravillosamente bien, eh, porque me tocó el boom de la baja, más o menos del 2001 al 2007, 8, cuando llega la crisis del 2008 ahí cambió todo, todo es cíclico, eh, pero en ese entonces pues me fue maravillosamente bien y nos dio la oportunidad de crecer la marca Honda en Ensenada y en Mexicali. Por eso se abrieron más sucursales y yo era socio, más no era el operador, ¿no? Claro. Eh, pasa, viene la crisis del 2008 y otra vez viene una crisis inmobiliaria, yo me encontraba, abrí la constructora, provire, construí 14 casas en Real del Mar, casas residenciales, eh, creo que ha sido de mis mejores tiempos en tema desarrollo económico, eh, viene la crisis del 2008 y de estar en la cima otra vez pavado. Te das de cuenta que tu restaurante vino todos los días y el lunes ya no se paraba nadie. Así tal cual. Eso pasó en el 2008 en el negocio inmobiliario, en la, y más aquí en la costa, ¿no? Sí. Me regreso a las motos, pues digo, pues, ¿para dónde le doy? Entonces estaba el negocio de las motos. O sea, siempre estuvo ahí, ¿no? Estuvo ahí y también hubo un tema de, pues, fue una crisis mundial en el 2008, si te acuerdas. Sí, sí. Hubo un tsunami en Japón donde dejó de haber producción de las motos cargo, que era la moto de trabajo, la que nosotros vendíamos, acuérdate que era el bolillo de la panadería, la cargo, la que usan los partidores, ¿no? La dejaron de fabricar, bueno, la seguían fabricando, pero había un backorder de 500 motos, entonces te llegaban 10 por ahí cada, dos, tres meses, cuando vendíamos 300, 500 motos. Entonces eso pegó la crisis. Cuando yo me meto al negocio de las motos, la agarro con esa complicación también, y es cuando me traigo Kawasaki. Me traigo Kawasaki, entonces ya teníamos Honda y Kawasaki, y poco a poco fuimos cediendo Honda, hasta que cerramos Honda, nos quedamos con Kawasaki, que fue cuando se convierte en Velomoto. Antes era solo potencia, era otra razón social. Y afortunadamente le vendo algunas motos al ayuntamiento de Tijuana en ese entonces, las motos de trabajo, de policía, las motos de policía, perdón, a la Seguridad Pública de Tijuana, y eso me dio un levantón, y nos convertimos en el taller de motos del ayuntamiento, y esa es la historia de las motos, ¿no? Ok. ¿Y llega un momento donde lo cierran o...? Llega un momento donde lo cierro porque me convertí en el taller del ayuntamiento, cambian la administración, y me tocó a mí venderle a la administración de Jorge Ramos, estaba la Isábola de Seguridad Pública, Secretaria de Seguridad Pública, cuando cambia la administración, cambia de color, me manda a llamar al director de talleres, fíjate lo que son las cosas, y eso lo digo porque se tiene que saber, me manda a llamar al director de talleres, y me dice, oye, pues como sabes, ya soy el nuevo encargado de talleres del ayuntamiento, porque me llevaban, no nada más las motos que yo les vendí, me llevaban ya las motos de Pedro Infante del año 83, arréglamelas, ¿no? Entonces, mi taller, el taller de mi agencia, se convirtió en el taller del ayuntamiento, literal, ¿no? Cambia de gobierno, y me manda a llamar, y me dice, oye, pues te vamos a seguir llevando las motos a tu taller, pero pues quiero el 10% de la facturación. Dije, no, mi hermano, eso no va a ser posible. Aparte que se tardan en pagar, me desaparecen facturas, y pues no es un negocio que te pueda dar el 10%. Y me dice descaradamente el amigo, pues vamos a llevar las motos a otro taller. Le digo, mira, si llevas las motos, las 26 motos que yo te vendí, si las llevas a otro taller, vas a perder la garantía. Yo soy la única agencia autorizada que aguas aquí en México, en Tijuana, y tengo la computadora, tú llevas tu moto, y yo la conecto a la policía, llegaban todos los días los policías, les conectábamos la computadora, y veíamos qué servicio les tocaba, todo computarizado. Le dije, vas a perder la garantía, si las llevas a otro taller. Y no hay ningún taller que tenga el sistema de computación para las motos. Le valió burro. Las dejó llevar. No sé a dónde dieron el servicio a esas motos en Tijuana, porque no había ningún taller, había muchos tallercitos, pero ninguno del tamaño de una agencia, con el sistema, y pues perdieron la garantía. Entonces ahí decidí cerrar el negocio. Decidí cerrar el negocio, y es cuando, cuando incursión estuve dos años ayudando a mis hijos en el tema de gimnasios, abrieron los Esparta 55, se ha escuchado a Esparta 55. Sí, me tocó ir a un momento. Bueno, son de mis hijos, el que hoy viven, uno y yo vive en Noruega, que está preparándose ahorita para las Olimpiadas en dos años, el año que entra. Y en ese inter, pues andaba viendo qué hacía, y me invitan a la industria aseguradora. Terminé la carrera, hago mi mestre en Derecho Fiscal, y me meto al tema de la industria aseguradora, y me especializo en el tema de inversiones a través de plataformas de seguros, y, máxime, en el tema empresarial, hombres claves, ¿no? ¿Qué pasa con un socio? Se muere, ¿qué pasa con la sucesión empresarial? ¿Qué pasa con la viuda? Nadie quiere batallar con un socio incómodo, ¿qué se puede convertir? Pues la viuda o los herederos, ¿no? En un tema empresa, empresarial, ¿no? ¿Eso lo hiciste, no sé, fusionando con el permiso de alguna aseguradora o...? Sí, claro, yo soy agente de seguros, yo soy autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, tuve que hacer mi examen ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, me invita una chava, en ese entonces 28 años tenía Gaby, me invita a ir a la Esparta, 55, y me invita a conocer la industria aseguradora, y le decía, no Gaby, yo seguros no creo que sea lo mío, me dice, ven, conoce, tienes el perfil, sabe que te gustan las ventas, conoces mucha gente, es un tema financiero, yo desconocía el mercado, desconocía totalmente, empiezo a conocer y me empieza a gustar, veo que es muy amplio, que es una carrera, que tienes que sacar una cédula, que tienes que estudiar, que tienes que aprender, que tienes que pasar exámenes, me encantó, y llevo 10 años, llevo 10 años en esa industria, abro mi despacho, se llama Credere, que tengo tres líneas, que es el área de inversión, el área de seguros, el área de riesgo, el tema de inversión, es ahorrar a través de instrumentos de seguro, programas dotales, hombres claves, y el tema de protección, seguros, seguros de vida, seguros de gastos médicos, seguros de tu casa, seguros de tu edificio, todo lo que tiene un valor patrimonial, y la tercera línea, es la parte legal, como abogado que soy, les voy a asesorar a mis clientes, en la parte de sucesión empresarial, y personal, en México, dos de cada diez mexicanos, mueren sin testamento, entonces, le dejan a la ley civil, a la buena de la ley civil, qué hacer con sus bienes, cómo repartirlos, y empresarialmente hablando, pues igual, entonces, trabajamos en ese tema, en creer, qué es lo que actualmente hago, ok, no sé si mencionaste lo de Asproba, pero me imagino que eso fue junto, con lo de Provire, así es, cuando estaba, Provire la constructora, fue la constructora, proveedora de vivienda residencial, ok, y Asproba, asesores profesionales de lavaje, era la inmobiliaria que vendía y comercializaba, ok, fíjate, parte de todo lo que me has platicado, me ha llamado mucho la atención, lo del ciclo de vida, no, con esa experiencia, ya ahorita, o sea, tú, vamos a imaginar que va a ser un nuevo negocio, no, tú ya estás visualizando como que, oye, pues yo ya sé que, a lo mejor esto me va a dar cuatro, cinco años, o dos años, y se va a terminar, y voy pensando en lo que sigue, o cómo es tu, pues tu forma de pensar con esa experiencia, no, porque es algo que me recalcaste mucho, no, como el ciclo de vida. Sí, y fíjate que los tenemos identificados en ciclos de ocho años, ¿no? Ok. Que ahorita yo ya llevo diez haciendo esto, lo que estoy haciendo hoy, que me gusta mucho lo que hago, y no sé por cuánto tiempo más lo seguiré haciendo, pero ahorita lo sigo haciendo como una carrera en crecimiento, en desarrollo, porque pues tengo una cartera de clientes bastante interesante de clientes, y me diversifiqué en el tema, lo que hago, Inversión, el tema legal, el tema asesoría legal, el tema, sucesión empresarial, etcétera, ¿no? y el tema daños, ¿no? Por ejemplo, tan sencillo como tu seguro de gastos médicos mayores, ¿no? ¿Qué es lo de sucesión empresarial exactamente? Es lo que te comentaba, cuando se muere un socio, imagínate que tú tienes un socio, tienes una empresa que empiezas a tus 25 años, a tus 30 años, empiezas soltero, empiezan una gran idea, tu negocio de marketing, y te asocias con tu compadre, y empiezan a crecer, te casas, él se casa, tienen hijos, la empresa costaba 100 mil pesos, valía 100 mil pesos, y vale un millón de dólares. Tienes 40 años, él tiene 45, y de repente él se va a esquiar, y se pone un trancasazo, y ya no regresa, se muere, porque es el riesgo de la vida, ¿no? O le da un infarto, o lo que quieras, le dio COVID y se fue. Tú tienes un socio, tienes derechos de sucesión, entonces tu compadre, tu socio, que la mayoría de los mexicanos, los socios, nos hacemos compadres, y la comadre, etcétera, pues tiene una heredera, que se llama la esposa, ¿no? O los hijos, entonces va a llegar, al mes, vestida de negro, con sus lentes oscuros, es decir, qué pena lo que sucedió, pero pues, ¿dónde leo, cuánto voy a recibir, qué tengo que hacer? Y tú le decís, comadre, qué pena, pero pues, lo que hacía el compadre, el socio, pues era el director de finanzas, el director de marketing, hacía una labor, y tenía un sueldo, aparte de ser socio, pero pues tú no haces eso, tú no sabes hacer eso, la empresa le hicimos, yo tengo que contratar a alguien que haga eso, y me va a costar, pero pues te puedo dar un sueldo ahí, mientras encuentras algo, y te ayudo, y sería algo muy, muy triste, ¿no? Porque aparte del dolor de la pérdida física de alguien, el tema económico, ¿no? El mexicano, como paréntesis, el mexicano muere y deja deuda, el americano deja, muere y deja millones, no es lo mismo morir y dejar un heredero, que una huerda, no es lo mismo morir y dejar herederos, o huérfanos, o una heredera, o una viuda, es una diferencia abismal, para eso sirven estos instrumentos, no es lo mismo que llegue la viuda, la esposa del socio, y que tú le digas, comadre, pues aquí está este cheque, de medio millón de dólares, que es lo que representa el valor de las acciones, el 100% del valor de las acciones, ve y cómprate un negocio, cómprate una cafetería, o compra un departamento, el negocio de las viudas, inmuebles, etcétera, ella se va a ir feliz con medio millón de dólares, tú te quedas feliz con el 100% de las acciones, y no tienes que sacar dinero de la cuenta corriente de la empresa. Podríamos definirlo como un testamento empresarial, es correcto, un testamento empresarial, donde el dinero lo pone una aseguradora, tú estás pagando una prima, que va en relación al valor de la empresa, y se muere alguno de los socios, y se liquida las acciones, eso a través de una asamblea, es un proceso, no complicado, pero sí es técnico, esa es la parte de mi especialidad. Muy interesante, y creo que es algo de lo que no se escucha mucho, no recuerdo haber escuchado, esos términos para empezar, me imagino que debe haber más personas que lo hagan, pero... Fíjate que en Tijuana no muchos, en México hay más, en Guadalajara, en Monterrey, pero en Tijuana somos pocos los que nos especializamos en el tema empresarial, yo voy mucho por el empresario, qué pasa con tu empresa si tú te vas mañana, y el COVID nos dejó muy claro, qué vulnerables somos ante la vida. Y fíjate, me gustaría preguntarte de las estrategias de venta para algo así, porque básicamente es como los que te venden, se me fue el nombre, cuando te mueres... Espacios para la tumba, o el cementerio, ¿no? Así, o sea, para mí es lo más complicado de vender, ¿no? Lo tuyo de alguna u otra forma, pues está relacionado también a los decesos, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias de venta utilizas para llegar a alguien y decirle, oye, pues puede pasar, ¿no? Claro, pues mira, es un poco sensibilizar a las personas, el eslogan de mi despacho, si lo ves detrás de mi tarjeta, dice soy del 2%, porque solo 2 de cada 100 mexicanos, su café, llega la adulta con dinero, 2 de 100 mexicanos, que hoy tú conozcas, que tiene 65 años, 70 años, no tiene dinero, después de haber trabajado 40 años de su vida, y no falla la estadística, yo te puedo asegurar, que hay alguien cercano a ti, que hoy tiene 65 años, puede ser tu papá, puede ser un suegro, un tío, un hermano, que tiene entre 60 y 65 años, que han trabajado 40 años de su vida, y no pueden darse el lujo de decir, jacuna matata, cierro la cortina de mi negocio, cierro la puerta de mi oficina, de mi despacho, de mi clínica, porque ya me cansé de trabajar, y puedo darme el lujo de vivir los siguientes 20 años, con la misma calidad de vida con las que viví en mis mejores años, solo 2 de cada 100 lo logran, ¿por qué crees? Te iba a preguntar, ¿crees que es cultural, o crees que es? Totalmente, es un tema cultural de ahorro y prevención, ok, el mexicano no prevé, primero, no nos enseñan en la escuela, el tema financiero, el tema del ahorro, el tema de la inversión, ¿no? Nos caen 10 pesos, y los gastamos los 10 pesos, nos caen 20 pesos, nos gastamos 22 pesos, ¿no? No pensamos en el ahorro, el 10% de tu ingreso, en el momento que recibes tu primer cheque, tu primer sueldo, tengas 18, 19, 20 años, el 10% no es para ti, es para el café de los 40, 50, 60, si tú ahorras en 20 años, vas a juntar dinero, y vas a hacer riqueza, y lo pones a trabajar, con un interés compuesto, en un sistema financiero tradicional, vas a hacer dinero, sí o sí. ¿Esa es la regla para ti, el 10%? El 10%, por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Eso sube, cuando tienes mi edad, hoy tengo 55 años, ya tengo 3 hijos independientes, casados, ya no dependen de mí, entonces ya, se supone que puedo ahorrar más, porque ya no pago escuelas, ya no pago universidades, ya no pago comidas, ya no pago, ya no mantengo a 3 hijos, entonces puedo ahorrar el 20% o el 30%, que es para el José Luis de los 60, de los 65, tarde que temprano va a llegar, y nadie va a ver por mí económicamente, ni el gobierno, ni mis padres, ni mis hijos, ni nadie, cada quien ve por su familia, es una verdad, ¿no? Entonces, por eso solo el 2% llega a la edad deuda con dinero, porque no tenemos sistemas de ahorro, y lo que hacemos nosotros en mi despacho es, invitarte a ahorrar, ahorita a tus 34 años, empieza a ahorrar, para cuando tengas 20 años más, a tus 55, que tengas 100 mil dólares, que ahorraste en 20 años, 100 dólares mensuales, 200 dólares mensuales, no lo que te sobre, porque si ahorras lo que te sobre, tu ahorro va a ser muy básico, cuando llegues a necesitarlo en 15 años o en 10, ¿no? Es cultural, definitivamente, lo dijiste y lo dijiste muy bien, es un tema cultural, es el tema del ahorro, el tema de la inversión, y aparte, el tema de la prevención, el mexicano, no se asegura, dice, a mí no me va a pasar nada, yo no me voy a morir, se muere mi vecino, pues yo no, a mí no me roban mi carro, se lo robarán al vecino, pero a mí no, mi casa no se quema, mi negocio no se quema, no me enfermo, en México, tú no puedes jugarte la vida, no teniendo un seguro de gastos médicos mayores, a tu edad te cuesta 15 mil pesos al año, un poquito más de mil pesos al mes, y tienes 98 millones, para irte a gastar al Ángeles, Excel o Prado, aquí en Tijuana, si te pasa algo, si no tienes un seguro de gastos médicos, pues, a la suerte de Dios, al hospital general, o a ver a dónde, y van a acabar con tus ahorros, si es que los tienes, y los de tu familia, que es lo peor, porque no te van a dejar morir en el seguro social, ¿verdad? Entonces, es un tema de prevención, cultural, y de ahorro. Ok, digo, también como experto, tú en finanzas personales y familiares, ¿hay alguna otra cosa que crees, que todas las personas, o todos los mexicanos, dejan saber? Digo, ya me dices nuevamente, pues, que es muy cultural, de entrada, pues, uno podría pensar, que es obvio, ¿no? Ahorrar ese 10%, pero la realidad es que no, ¿no? O sea, por los números, por los datos que me acabas de tirar, pues sabemos que no es obvio, para la mayoría. No es obvio, no es obvio. Ok, mi estimado José Luis, es muy interesante todo esto, del ahorro, y creo que es súper importante, es algo que todos deberíamos de hacer, quiero que me platiques ahorita del vino, ¿no? Me platicabas también, que, pues, tienes mucha pasión por el vino, el buen beber, el buen comer, ¿cuándo llega tu marca de vino? ¿Cómo la creas? ¿Cómo está todo eso estructurado? Fíjate que en el tema del vino, lo dices bien, lo dices y lo dices bien, soy un amante del vino, del buen comer y del buen beber, y el vino, incursioné en el tema del vino hace algunos años, que tuvimos la oportunidad de adquirir una propiedad pequeña, allá en el valle, de Guadalupe, y tenían un viñedo de donde hacían Malbec, y me encantó el vino, el Malbec que hacían en ese entonces, y empecé a interesarme por el negocio del vino, quise asociarme con esta persona, no serían las cosas para hacer el negocio del vino, y entonces conocí a esta persona, donde hoy me asocio con él, para distribuir y producir el vino, este vino tinto, y cor, que significa sangre de los dioses, y donde hay algunas mezclas, este es un Cabernet Sabiñón, el que te traigo de regalo, espero te guste, está muy bueno, muchas gracias, es un 2016, tengo entendido, si es un 2016, y hay diferentes mezclas, Chirac con Grenache, Cabernet Sabiñón con Tempranillo, hay cuatro o cinco etiquetas, muy interesantes, y la idea es empezarlo a promocionar, tenemos unas barricas ahorita, donde vamos a hacer un vino prime, en este año vamos a embotellarlo, y dejarlo unos seis meses en botella, ya tiene año y medio en barrica, y luego vamos a empezar a comercializar, el tema del vino también. ¿Cuál es la estrategia para comercializar un vino, pensando que hay tanta competencia en el mercado, y más aquí en La Baja? Sí, fíjate que, el tema de, volvemos a lo cultural, en México el tema del vino, pues estamos en pañales, la producción de vino es mínima, comparado con Francia, con Chile, con Argentina, con Italia, maravillosos vinos, y a muy buen precio, el vino mexicano es caro, no es malo, pero es un vino perfectible, el vino del Valle de Guadalupe, es un vino con un sabor muy característico, muy mineralizado, hay gente que dice que es salado, pero no es salado, es mineralizado, hay mucho mineral en la tierra, entonces le da una cierta característica, que hay buenos vinos en el valle, pero definitivamente yo estoy haciendo esto por amor al arte, no salgo en lo que me voy a hacer rico, por lo menos no ahorita, pero me gusta, me da mucha relación con la gente, lo llevo a, yo siempre salgo todos los días con una botella de vino o dos, como en restaurantes muy seguido, lo promuevo, estamos ahorita me están invitando, va a servir de comercial en la revista Campesta, hacer un programa que se llama Arte y Sabor con José Luis Corona, donde vamos a empezar a visitar restauranteros, y voy a llevar mi vino, y ellos a hablar de su restaurante, etcétera, es un poco de amor al arte, no todo lo que es en la vida Jocafe, tiene que ver con dinero, con me voy a hacer rico, y ya creo que me lo preguntaste hace rato, cuál es tu experiencia después de tantos negocios que has abierto y cerrado, ya primero, no más sosio ya con cualquier persona, no me meto en negocios que no conozco, y no me meto en negocios que no tengo yo el control, ¿qué variables utilizas para elegir esos socios? prefiero no tener socios hoy en día, o sea, este amigo es muy especial, sé que es un cuento que no vive de esto, que le gusta el vino también, que es su pasión, y esa parte es fundamental, porque cuando estás, entonces con alguien que tiene mucha hambre, se complican las cosas, entonces un factor importante es eso, primero conocer a la persona, y luego que tú tengas cierto, no control del negocio, pero que sí sepas que tienes bien importante cláusulas de escape, con las mejores, con las menores pérdidas, ¿no? porque me costó mucho dinero a mí, los negocios, por ejemplo, ese flautí pizza me costó mucho dinero, y más que dinero, fue una experiencia en un inicio muy buena, pero al final muy desagradable, ¿no? Tuve negocios inmobiliarios también, donde tuve experiencias muy buenas, compré una casa en Estados Unidos, donde la perdí en la crisis del 2008, entonces, cosas que no tienes control, no te metas, en temas donde no tienes tú una cláusula de escape, una salida, difícilmente te recomiendo que lo hagas, ¿no? Y ya ahorita a mis 55 años, lo que hago, lo hago, trato de divertirme mucho en lo que hago, ¿no? Si no me gusta lo que hago, pues no lo hago, ¿no? Mi trabajo me encanta, disfruto lo que hago, para mí un lunes es igual que un viernes, y me encanta vivir, me encanta el deporte, me encanta el ejercicio, yo todos los días hago ejercicio, una hora, hora y media, dos horas, es parte de mi vida, no podría no hacerlo, hago triatlón, no sé si, este, es parte ahí de, de lo que creo que vamos a platicar, o ya nos está dando tiempo. Sí, aprovechando que me mencionas eso, platícame del triatlón, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Vamos a empezar por, ¿cuál es el martón? Bueno, tienes aquí en el currículum que estuvimos checando, pues lo del Ironman, ¿no? Para quienes no estamos tan familiarizados con este tema de atletismo, platícame, ¿qué es un triatleta? ¿cuáles son los maratones en los que has estado involucrado, los que has logrado, etcétera, etcétera? Sí, mira, el triatlón y el maratón son muy diferentes, el maratón, empecé yo haciendo ejercicio con maratones, medios maratones, y luego me metí a la locura del triatlón. El triatlón es una disciplina de tres ejercicios, que prácticamente son cuatro, pero oficiales son tres, que es nadar, correr, y bicicleta, ¿no? Y la alimentación, que es la cuarta disciplina que yo digo, pero el triatlón son tres disciplinas, yo hago el 70.3, que es el Ironman, el Half Ironman, la mitad del Ironman, el Full Ironman, es el doble, yo lo que hago es el 70.3, que empiezas nadando 1.9 kilómetros en mar, aguas abiertas, puede ser un río, un lago, pero pulgas en mar, luego te bajas y haces 90 kilómetros de bicicleta, y al final corres medio maratón, 21.8 kilómetros, ese es el 70.3, lo haces en un promedio de seis horas, ese es el que yo hago, ¿no? ¿Por qué se llama 70.3? Por la distancia en millas, 70.3 es lo que te da, todo lo que te dije en kilómetros, te lo da en millas, 70.3 millas, y el Full es 140.6 millas, que es el doble, casi cuatro kilómetros nadando, 180 kilómetros de bici, y un medio maratón, ese te lo avientas en 13, 14 horas, y empiezas a las 7 de la mañana, acabas a las 9 de la noche. ¿Hace cuánto tiempo empezaste a meterte en todo esto? En lo que es el 70.3, tres años, en los Ironmans, entreno hace tres años para hacer Ironman, empecé con Sprints, que es la distancia más corta, y luego sigue el Olímpico, me lo brinqué, y hice mi permiso en el 73, me encantó, y de ahí me enganché, he hecho... ¿Toda tu vida, perdón, has hecho ejercicios o algún deporte? Siempre he sido de ejercicio, de deporte, he jugado tenis, jugado fútbol americano, jugado básquetbol, todo deporte, ¿no? Corría, me encanta correr, que es mi especialidad, la corrida, y fue cuando empecé, más en forma, a prepararme para hacer el primer maratón, que hice el rock and roll en San Diego, en 3.59, que no es mal tiempo, y ahí dije, esta no es mi distancia, me gustó mucho, pero dije, no es mi distancia, tú tienes que saber cuáles son tus distancias, y empecé a hacer medios maratones, que es mi distancia, ¿no? Sí, me imagino que esto requiere mucho, pues, fuerza mental, ¿no? No creo que sea para cualquiera. Totalmente. Por las distancias. Totalmente. ¿Cuál es? Digo, me gustaría entender también el impacto que eso tiene, el impacto mental, tanto en los negocios, como en lo que te dedicas, porque creo que hay una relación, ¿no? Totalmente. ¿Cuál sería? O sea, ¿cuál es tu opinión al respecto? Primero disciplina, ¿no? Primero disciplina, o sea, para hacer un Ironman, hacer un 70.3, un full Ironman, necesitas disciplina, necesitas prepararte por lo menos un año, para el primer 73, y ahí mantenerte, si quieres seguir haciendo 73, yo hago dos al año, dos 73, este año voy a hacer mi primer full Ironman en Cozumel, en noviembre, que es la distancia más larga, es uno, en mi bucket list es un full Ironman, y todos los 73 que pueda hacer, dos al año, ¿no? Aquí, en México, y en Estados Unidos, y en cualquier parte del mundo, ese es el tema de los 73. Disciplina, disciplina, todos los días yo entreno, no puedo, hoy, por ejemplo, hoy me tocó nadar, hoy nadé 1200 metros, ayer corrí, mañana me toca bicicleta, entonces, yo entreno todos los días, el domingo descanso, pero me dio descanso, porque hago hiking, es un tema de mucha actividad, de mucha disciplina, de mucho tema mental, yo cuando dije, es en serio que voy a nadar 1.9 kilómetros en Aguas, yo no sabía nadar, nadaba, pero como Dios te dio a entender que es la nadada, empecé a nadar, me metí a clases de nado, de natación, y vi que la técnica es indispensable, pero yo nadaba 25 metros, que es la distancia de una semiolímpica, y acababa bufeado, claro, dicen, ¿en serio que voy a nadar 700 metros? me estaba preparando para el sprint, que es la distancia más corta, y mentalmente me preparé, entrené, entrené, hice mi primer sprint, y para mí fue, lloré de la alegría, si puedo, y que sigue, otro, y otro, y otro, hice 5 sprints, y luego me metí a mi 73, que me debe ir al olímpico, y dije, si puedo, entrené para 1.9 kilómetros, en mar abierto, lo logré, nadar, era para mí el temor, no nada más la alberca, sino ahora, vete a las aguas abiertas, enfréntate con corrientes, con olas, con lo que es el mar abierto, y lo logramos, y dije, no hay límites, el cuerpo humano, la mente te prepara, y tienes que prepararte, obviamente, no lo puedes hacer sin entrenar, necesitas un coach, yo tengo un coach para eso, y luego la bicicleta, pues también el entrenamiento, o sea, necesitas un programa, la alimentación, esto es un tema, esto es un tema que vale la pena, pero es disciplina, si tú me preguntas, ¿cómo lo relacionas con el tema del negocio? Es disciplina, perseverancia, pasión, pasión, o sea, te tiene que apasionar, encuentra tu pasión y no la sueltas, siempre lo pongo ahí en mis, en mis comentarios, en mis posts que pongo, la bicicleta, encuentra tu pasión y no la sueltas, porque si la sueltas, bye. hombre, que interesante está todo este tema, fíjate, personalmente, pues es algo que no conozco, de esa parte, de ser triatleta, según yo, no es, pues no es como jugar fútbol, o básquetbol, no es un deporte, que al menos en México, sea pues algo común, y ¿cuánto tiempo dices que te preparas? O sea, me comentabas que te preparabas un año. Para tu primer 73, sí. Ok, ¿y hace cuánto tiempo tú empezaste con todo esto? Haciendo 73, Ironman, tres años, pero lo que es maratones, eso hace 10 años. Ok, ah, pues no tiene mucho. No, no tiene mucho, a mis 43, 45, empecé a hacer ejercicio ya en forma, porque siempre he dicho, pero, ¿qué vas al gimnasio, que te metes a una carrerita de 5 kilómetros, pero hacer en forma, donde tienes, que sabes que vas a hacer un evento, en forma, que vas por una medalla, que vas por un tiempo, porque ahorita yo voy por tiempo, ahorita yo ya sé cuáles son mis tiempos, cuánto tengo que hacer en bicicleta, cuál es mi pace corriendo, cuál es mi pace en la bici, mi distancia, mi tiempo en la natación, o sea, yo voy con reloj, sabiendo que tengo que hacer tanto en la nadada, tanto en la bici, en la transición, porque es un tema de tiempo, ¿no? Qué interesante, ¿por qué a tus 45 años, y no a tus 30, o a tus 20? Es muy buena pregunta, pero a los 30 años, lo único que pensabas en trabajar, mi hermano, trabajar, 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 porque pues tenía que mantener tres bocas, claro, y no había tiempo para otra cosa, más que para trabajar, entonces ahorita, de alguna manera, pues tengo más tiempo, y puedo darme, esos pequeños lujos, una bicicleta de trato, pues es muy cara, el viajar, porque viajas con tu maleta de bicicleta, o sea, te tratas tu bicicleta como si fuera tu esposa, o sea, la cuidas, la llevas con su boleto de avión, la traes empacadita, llegas a donde vas a hacer el tratón, tú la desarmas, tú la armas, tú la limpias, tú la aceitas, entonces, es un tema de tiempo, y de costo, porque tienes que pagar la inscripción a Monterrey, a donde sea, a Cozumel, a Acapulco, que son las que he hecho, los cabos, en Estados Unidos, Indian Wells, o a donde te vayas, es un tema de costo, y aparte de disciplina, porque no nada más es tener el dinero para poder pagar, esta disciplina, hay que entrenar todos los días, todos los días tienes que entrenar, si tú dejas de entrenar, pierdes condiciones, sí o sí, eso no puedes soltar, mucha constancia entonces, pues José Luis, ya casi para finalizar, me gustaría preguntarte, ¿qué habilidades crees, que deba tener algún emprendedor, un empresario, pues para poder tener éxito? Híjole, yo creo que la más importante, aparte de tener un proyecto, de tener un sueño, porque es importantísimo, tener pasión, pasión por lo que hagas, ok, o sea, nunca entrar a algo, que no te guste, no, que sea, que te despierte, que te vibre, que no nada más lo tengas en la mente, sino en el corazón, en las entrañas, que seas algo que lo quieras conseguir, que lo quieras ver, por ejemplo, el negocio de Flotipitz Río, yo lo soñé, yo lo dibujé, se lo llevé a un ingeniero, él lo plasmó, se los platiqué a dos, tres socios, vamos a hacer eso, y lo vi realidad, ese ha sido mi mejor proyecto, soñado hecho realidad, ¿no? Claro, pero tuve la pasión, y la entrega, y la disciplina, y quiero hacerlo, y hasta que no lo vi, ¿no? Lo que te he platicado de otros negocios, pero, pero a mí inaugurar un negocio es lo máximo, ¿no? El día de la apertura, porque lo soñaste, ahora ya lo tengo, ¿no? Aquí yo me fijo mucho en los detalles, tus sillas naranjas, tu logo, hay arte, hay creatividad, ¿no? Somos seres creativos, somos seres creadores, ¿no? Entonces no hay nada como crear algo, y verlo hecho realidad, una marca de vino, una etiqueta, me encanta la ropa, quiero hacer ropa, imagen, diseño, o sea, todo lo que, ahorita tengo 55 años, y tengo mil cosas que hacer, estoy, de aquí me voy a la escuela de aviación, porque quiero sacar mi licencia de piloto privado, hay una escuela de aquí en Notay, ese es mi objetivo este año, quiero pilotear, quiero saber lo que es pilotear, estar por los aires y yo, teniendo el control de una avioneta, de un avión, o sea, hay mil cosas que hacer en la vida, ¿no? Claro, súper bien, qué interesante todo, o sea, me contagias con esa actitud, con esa energía, ¿no? y como tú dices, realmente, o sea, a mí me sorprendió ahorita que dijiste que empezaste a los 45 años, todo este tema de, pues, de los maratones y todo ese rollo, ¿no? Uno pensaría que es algo que te vas preparando toda tu vida, y eso nos deja un mensaje también, ¿no? importante, o sea, no importa cuándo empieces, pero pues hazlo bien, ¿no? no importa la edad, yo siempre digo que la vida empieza a los 50, ¿por qué a los 50? Porque a los 50 ya tienes mucha experiencia, como para bien o para mal, entonces, a los 50, hay mucha gente que se cree viejo a los 55, a los 60, no puede ser, la vida empieza a los 50, porque tienes ya toda la experiencia de lo que quieres y puedes y debes hacer, y lo que no debes hacer, claro, entonces ahorita a mí me han invitado hasta muy de moda, y no lo voy a decir, porque me he hecho dos que tres enemistades por eso, de los negocios que te invitan a inversiones con el 10% mensual, y hazte rico haciendo, suena muy bonito, está padrísimo, pero pues no tengo 25 años, ya pasé por eso, suena muy padre, si funciona temporalmente, pero financieramente no hay forma, no sostenible, no sostenible, no hay manera, financieramente hablando no hay forma, los números no hay forma, entonces ya no me deslumbro con cualquier cosa, entonces hay cierta madurez, pero sin embargo soy muy echado para enfrente, soy una persona que le gusta emprender, crear, me encanta levantarme todos los días y saber que voy a conocer nuevas personas, por ejemplo para mí esto es mágico, conocerlos a ustedes, estar aquí, pues es magia, es mágico, somos energía, somos poder, somos creadores, entonces de aquí resultan muchas cosas, que chingón, pues mi estimado, ya para terminar, algún tip que le puedas dar a las personas con base, pues ya platicamos de muchas cosas de la experiencia, a lo mejor en tu especialidad, fíjate que normalmente yo categorizo esto y les digo, no sé, pues si eres abogado, un tip a lo mejor fiscal o un tip financiero, pero te lo voy a dejar abierto, a alguien que vaya a ver este episodio, que de entrada ya nos dejó mucha enseñanza, mucho aprendizaje en diferentes, en diferentes categorías, entonces un tip simplemente que venga de ti, mira, yo creo que para cerrar esta gran entrevista, que te agradezco mucho, Juccafe, es no importa lo que hayas hecho, lo que hayas estudiado, no importa los títulos que tengas, doctorados, maestrías, cursos, lo que tú quieras y mandes, lo que importa es, ¿en qué te ha convertido eso que has estudiado? ¿Qué has aprendido? Así seas un políglota, dominas cinco idiomas y no sabes dar los buenos días, no sabes agradecer, no sabes dar, compartir, bendecir, amar, vivir, ¿no? De nada te sirve, y lo más importante es, ¿quién eres hoy? ¿Qué persona te has convertido en base a, toda tu experiencia? Y en qué persona te vas a convertir, por ejemplo, yo ahorita estoy, los planes que tengo, tienen que ver con toda la experiencia que ya viví, pero no importa si soy abogado o no, el título no importa, o sea, esa parte, no importa nada, si soy doctor en derecho fiscal, no importa, o sea, eso no me define, eso es lo que he hecho, lo que he estudiado, es un cúmulo de conocimientos, pero lo que importa no es el conocimiento, sino la sabiduría, ¿cómo aplico ese conocimiento en la vida real? ¿De qué me sirve ser un buen abogado fiscalista, si no puedo, no soy capaz de hablarle a mi mamá, para felicitarla de su cumpleaños, o visitarla, o darle, apoyarla económicamente, ¿no? Claro. De nada me sirve, lo que más importa es quién soy hoy, con la experiencia que he vivido, con los conocimientos, y a dónde voy, ¿no? Yo vivo en el plano natural y sobrenatural, yo tengo un restaurante en la Toscana italiana, en el plano sobrenatural, en cinco años voy a estar ahí, alguien está trabajándolo, creándolo, yo en cinco años ya estoy ahí, en la Toscana italiana, ahí me retiro, con mi vino, con mi restaurante de trece mesas, porque en Flautipizza tenía trece mesas, el primer restaurante, la mesa trece, era la mesa de la familia, ese es el plano de lo sobrenatural, donde estoy declarando las cosas que no son como si fueran, lo voy a ver, lo creo en mi mente, lo bajo mi corazón y trabajo para ello, ese es el plano de lo sobrenatural, pero en lo físico, hoy estoy trabajando para eso, estoy estudiando para sommelier, estoy en una escuela cabalier, para el tema del vino, por cierto, hoy tengo clase, ¿por qué? porque sé que algún día lo voy a necesitar, para mi restaurante en la Toscana italiana, ¿no? ok entonces, ¿qué recomendación? sueña, planea, visualiza, ustedes tan jóvenes tienen toda una vida por delante, a mí cuando me dicen, es que está deprimido a sus treinta años, a los veinticinco años, es en serio, toda la vida que hay por delante, a mí cuando me dicen, oye, me ven corriendo en las pistas, y me dicen, y me paran, y me dicen, oye, ¿cuántos años tiene usted? ¿de cuántos me veas? pero por dentro tengo la energía de un cuate de veinticinco años, treinta años, cierro con esto, me fui de vacaciones la semana pasada, esquí en agua, en el Valle de Bravo, nadé en lago, nadé en alberca, jugué tenis, corrí en, en los cerros, o sea, de vacaciones no tengo nada, ejercicio a plenitud, la vida hay que disfrutarla todos los días, encontrar algo nuevo que hacer, la vida es para disfrutarse, lo importante, Jucaf es, en quién te has convertido hoy, en quién eres, y cómo, compartes eso, cómo ayudas, cómo impactas, cómo motivas, son cuáles de que, que no le encuentras sentido a la vida, que ese mundo, es que, qué aburrida es la vida, no, la vida, es maravillosa, hay que saberla mover, hay que saberla crear, hay que saberla transformar, si no estás a gusto en donde estás, muévete, muévete, pero hay un mundo afuera, hay otros países, hay otra gente, hay otros lugares, si Tijuana ya no es tu ciudad, muévete, sí, pero no eres la culpa de Tijuana, ok, no, no hombre, súper, inspirador, mi hermano a la orden, pues muchas gracias José Luis, eh, nuevamente, pues agradecerte todo, me quedo con muchas cosas, eh, me quedo con muchas cosas de lo que has platicado, creo que, ha sido un episodio donde vamos a rescatar mucho, eh, aprendimos de, diferentes cosas, no solo de negocios, sino también ahí me quedo con varias frases para la vida, te agradezco nuevamente José Luis, y ya para finalizar, sería bueno que nos compartieras pues las redes sociales, ya sea, no sé si tus redes sean públicas, tus redes personales, o de alguna de tus empresas, o algo por decir. Sí, manejo mi red personal, como José Luis Corona, estoy en Facebook, en Instagram, JL55, creo que estoy en Instagram, José Luis Corona en Facebook, eh, empecé ahorita la locura de TikTok, eh, estoy como José Luis Corona, y, y creer en la parte empresarial, ¿no? Ok. y estoy a sus órdenes, para lo que se ofrezca mi hermano, para ti, para ustedes. Excelente, pues nuevamente muchas gracias José Luis, eh, encantado de tenerte el día de hoy, y pues a todas las personas que nos estuvieron, eh, viendo este episodio el día de hoy, esto fue el episodio número 43, con José Luis Corona, no olviden suscribirse, y registrarse en todas nuestras plataformas digitales, YouTube, Spotify, y bueno, en todos lados, nuevamente, gracias hermano. Gracias a ti, encantado, un gusto, y nos vemos pronto. Así será.